La mayoría de las divisas con las que se trabajan en Latives están bajistas con respecto al euro. Y esto es malo para Latives, pero es malo, pero ha sido malo previamente, pero estamos llegando posiblemente a una zona de techo, lo cual va a ser bueno para el futuro, con lo cual vemos una oportunidad muy interesante de compra ya, y así se lo voy a comentar en muchos valores. Volcán, creemos que hay que esperar, es un valor que nos ha dado grandes alegrías en el pasado, pero ahora hay que esperar para comprarlo. Vale, una gran compañía desde el punto de vista fundamental, que ahora mismo está a punto de romper la media de 200, que nos gusta, nosotros ya hemos comprado algo, pero tenemos intención de comprar más. Cuando nos rompa la media de 200 y se sitúe por encima de la zona de 11.50, pues ahí compraremos, vale. Usiminas, ya estamos comprados, es una acelerada brasileña, y mi sistema ha generado señal de compra en las ordinarias, y estamos ahora mismo comprados en el valor. Televisión Azteca hay que esperar, de momento efectivamente nos dio grandes alegrías en el pasado, pero ahora está en un proceso bajista y debemos esperar y no estar dentro. Lo mismo opinamos de Sare Holding. Petrobras, pues en Petrobras estamos bastante contentos de haber el otro día en la bolsa, el día 31 de octubre, aconsejamos la compra de Petrobras. Bueno, ya está dando resultados y está alcista. Nosotros preferimos Petrobras preferentes a las ordinarias, porque es más líquida y nos gusta, estamos, apostamos y creemos que es un valor con un recorrido de alza espectacular. Entonces, si digamos que el euro se deprecia con respecto al real, pues incluso esto nos va a venir bastante bien. Grupo Sura, nos encanta la situación económica de Colombia, nos gusta el país en general, ahora mismo pues estamos en una corrección en el Grupo Sura, estamos esperándolos a que, bueno, pues rompa la zona en concreto de 15 al alza, y cuando la rompa, pues ahí volveremos a estar como estuvimos en el pasado. El Grupo Financiero Banorte, pues es un valor que nos ha dado grandes alegrías en el pasado, porque ha tenido unas subidas espectaculares. Entonces, de momento, estamos fuera a la espera de comprarlo otra vez. Pero vamos, nos gusta el valor, lo que pasa es que, bueno, pues ha subido mucho, como ha subido mucho la bolsa mexicana en el corto plazo, aunque ahora esté corrigiendo. Con lo cual, pues bueno, digamos que hay valores mexicanos en los que estamos a la espera de volver a comprarlos. El Grupo Electra, bueno, pues nos gusta, en nuestro sistema ha generado señal de compra, y estamos comprados en el Yerdau, pues que antes lo comentábamos. En el artículo, en concreto, decíamos un gran potencial de subida. Bueno, pues el gran potencial de subida, desde julio, es que ha sido una realidad. Con lo cual, el que esté atento a los artículos que publicamos en Estrategias de Inversión, pues bueno, tenemos un nivel de acertos importante. A veces también nos equivocamos, porque es lo normal, trabajando con análisis técnico y con cualquier tipo de análisis. En Ersis no estaríamos en este momento. En Endesa Chile nos gusta más, pero estamos ahora mismo en zona neutral, a la espera de entrar. Electrobras, que es la eléctrica nacional brasileña, estamos a punto de entrar. Nos dio señal de entrada, luego nos ha dado señal de salida. Digamos que, como otros valores que están en el mismo sector, pues no está clara la situación. Y de momento, pues estamos fuera a la espera de entrar. Copel nos ha generado señal de compra, con lo cual estamos dentro. Es un valor que nos ha dado grandes alegrías en el pasado. CEMIC, que lo seguimos muy en profundidad, ha tenido una corrección muy relevante. Como, bueno, muchas de las empresas energéticas brasileñas, tiene un buen dividendo. Primero, estamos a la espera de volver a entrar, porque es un valor que hemos estado, bueno, pues en muchas ocasiones. Pero ahora mismo, tras hacer un doble suelo con mínimos alcistas, estamos a la espera de volver a comprar. Brasquen, estamos dentro. Nos gusta, se ha generado señal de compra en el corto plazo. Yo estoy hablando del corto plazo, bueno, un poco en contraste con el medio-largo plazo. Lo que pasa es que el corto plazo, a la larga, se puede convertir en un medio-largo plazo si la señal de compra se mantiene en el tiempo. Pero no porque compremos mal y hay que quedarse ahí esperando. No, no, vamos a intentar comprar bien y ser disciplinados, que es lo bueno. Con esto que digo de ser disciplinados, estamos intentando, pero simplemente dejo caerlo para que lo sepan, crear un compartimento con el LATIVES, que trabaje con el análisis técnico y que pueda hacer coberturas. Es decir, que no esté comprado a largo plazo y simplemente, bueno, pues estático con posiciones en el LATIVES, sino que compre y que vende acciones del LATIVES y que esté cuando hay que estar y cuando no hay que estar. Según nuestros sistemas, pues no esté. Estamos luchando por sacarlo adelante, no es fácil, pero bueno, ya lo iremos comentando a través de los medios de comunicación cuando lo podamos conseguir. Para Despar preferentes, está a punto de generar señal de compra. No ha logrado, está luchando ahí con la media de 200. Si la rompe, nosotros compraremos y no pensaremos. Directamente nos meteremos dentro porque creemos que tendrá unas expectativas bastante buenas. En Bradesco nos gusta, por análisis fundamental, de momento estamos fuera a la espera de la ruptura de la zona de 10,50. Si esa zona rompe y claramente la media de 200, pues volveremos a estar en un valor que nos ha dado grandes alegrías en el pasado. En América Móvil, por el contrario, si estamos, nos gusta el valor y bueno, de hecho, estamos acumulando más posiciones. Y ya para finalizar, en Alfa, pues es un valor que ha tenido grandes, que ahora ha salido mucho en las noticias del mercado español. Es un valor que ha subido muchísimo, pero bueno, nos da vuelta a generar señal de compra. Como nosotros somos respetuosos con nuestras salidas y con nuestros stocks, aunque haya subido mucho, puede seguir subiendo. Estamos comprados en el valor. Y bueno, y esto es todo porque ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!